El secreto es el trabajo, nada más. No hay otro secreto. El reto que asuma, el que me toque, el momento que me toque, lo voy a hacer con excelencia, de la mejor manera. El equipo sale a ganar. Juegue con el plan que juegue, sale a ganar. Fue una maldad que nos dio bastantes resultados, muchos resultados. Esperamos que los jugadores estén al mejor nivel posible y que la selección vuelva a mostrar su mejor versión. Siento con un bagaje de experiencia y con muchas cosas que aprendí, que sigo aprendiendo, que sigo actualizando. Con unas ganas de estar en la selección, de pertenecer al grupo definitivo. Creemos que hay futuro, hay futuro para trabajar. Que nosotros no vamos a dejar nada dentro del terreno de feo, que lo vamos a dar a todos. Así que tenemos que irnos a los allá afuera. Con nuestra calidad, con nuestras ganas. Desde el inicio, muchachos, desde el inicio de que vamos a buscar a esta gente, que nosotros queremos ganar este partido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Redone, Polonia, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias!